De una apuñalada en la espalda y otra en el cuello fue asesinado Randy Joseña Mendiz Calero de 22 años a manos de su cuñado Víctor Arias en una calle del barrio Santa Rosa de la ciudad de Masaya. Randy Joseña Mendiz Calero de 22 años murió después que su cuñado Víctor Arias le propinara una apuñalada en la espalda y otra en el cuello tras una acalorada discusión por problemas personales. Después de la celebración del baby shower que Randy y su esposa hicieron esperando la venida de su hijo, este lamentable hecho sucedió cerca del puente Los Bolos en Santa Rosa de Masaya. Se levantaron de frente, ¿verdad? Ocasionándole una estocada en la parte que es la espalda, al lado del hombro y también ocasionándole otra estocada en la yugulana y eso fue lo que le provocó a él la muerte inmediatamente. Porque ya, según yo, lo que tengo entendido es que él ya llegó sin vida al hospital, ya no había remedio para él. La esposa de él estaba embarazada y yo, lo que yo sé, pues que a ella le estaban haciendo el baby shower a la muchacha. El joven de 22 años fue trasladado al hospital de Masaya, pero los médicos de turno confirmaron que este estaba sin signos vitales. Víctor Arias huyó a bordo de una motocicleta. Pues al muchacho que lo agredió, que era cuñado de él, desconocemos su paradero, ¿verdad? Él escapó, él huyó en una motocicleta y aún no sabemos nada de él. La policía de Masaya está tras la pista de este sujeto para que responda por el delito cometido. Desde el Departamento de Masaya, Informo para Acción 10, Martín Orozco.